Buen día. Son las 8 y media. El chico llegó a la parroquia para abrir y me dijo que tuve que ser rápido porque a las 8 y media llega el padre. Por eso entonces ayer el padre no quería que yo dormiera ahí, pero él, el chico, hice que yo dormía hasta las 8 porque sabía que el padre llegaba a las 8 y media. Así, esa era la idea del chico. Bueno, me fui a través de la ciudad, que es una ciudad no de 15.000 personas, de más, creo que tiene como 50.000 o más, porque es bastante grande. Ahora llegué en un lugarcito tranquilísimo, lleno de naturaleza de aquí. Estamos casi a la fuera de la ciudad. Y encontré un café, pero no se puede entrar. Se puede solamente estar aquí afuera. Una cosa que noté porque yo, pasando por la ciudad, quería estar en un café, quería buscar un café donde entrar para sentarme. Y la verdad no encontré ni un café en toda la ciudad. Así no es posible. Yo nunca vi una cosa así. O sea, en cualquier país que va en el mundo, tiene café donde puedes entrar, sentarte a gusto. Además que aquí es un país donde hace mucho frío, donde son dos meses al año que hace calor. Eso del año, como ves ahora, es septiembre y ya hace 8 grados. En invierno aquí hace bajo 20 grados. O sea, tendría más sentido que aquí haya bares y cafés donde uno puede sentarse adentro, estar tranquilo y cómodo. Y a gusto. No. No encontré ni uno. Todos son cafés como automáticos. O sea, que usted está en la calle, en la carretera, y hay como un panel con escrito café, y usted se sirve, pero no hay para sentarse. Por dios, que país. Hay algo muy particular aquí que nunca vi hasta ahora en Rumanía, que son esos tubos, esos tubos amarillos que hay por toda la carretera aquí al lado. Nunca los vi, no sé qué son. Tubos. 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 Ah, ok. Me explica que son cosas de gas. Pero porque la veo por la primera vez entonces. Aquí también hay. De aquel lado y de este lado también. Y son bien feos. Aquí también. Acabo de empujar durante una hora para subir hasta aquí, pero aquí el regalo más rico es la vista que hay. La vista hermosísima. Hasta allá a fondo. Y todo así es aquí. Todo pastos, naturaleza. Estamos también al lado de la carretera principal. Y hay este lugar que es donde empieza la nueva highway, o sea la nueva autostrada, para decir, no sé cómo se dice en español, la vía rápida. Están construyendo aquí y aquí empieza. Y al mismo tiempo está escrito 30 de años, o sea 30 años y 15 minutos. Pienso que es una publicidad para que la gente conduzca con inteligencia sin hacer accidentes. Aquí está escrito que es una película de Tefa Mandaci. Puede ser que también es, de verdad es una película, no sé. Aquí hay carros. Carros empacados, empaquetados. Hay un perro aquí. Lo desperté, estaba dormido dentro del carro. Ah, ahora entiendo qué es esto. Es una verdadera highway. Es una forma de protesta. Aquí el artículo, aquí está escrito. Un hombre aquí en Rumanía construyó una highway de 10 metros, que es esta, para protestar porque en este país faltan infraestructuras de carreteras rápidas. Increíble. Ese es el chico que protestó, que construyó la... Hay artículos en francés, en inglés, de varios periódicos de todo el mundo. Este también en alemán. Esta es la foto de la protesta en Búcaras, en la capital. Acabo de llegar en la ciudad de Sucheava, que está cerca de la frontera con Ucraina. Y estamos en el centro ahora, el centro histórico. Y vamos un poquito a ver qué hay. Ya aquí hay palacio de alcaldía. Vamos a ver entonces por allá qué hay. Tengo que decir que hay mucho tráfico en esta ciudad. Ahora estoy en la parte central donde hay zona peatonal, que es más tranquilo. Porque de verdad pasé por mucho tráfico para llegar aquí y no me gustó por nada. Vamos a ver qué hay por allá. Tengo la impresión que esta ciudad tiene algo de soviético como estructura. O sea, me parece mucho rumana como estructura. Me parece mucho más cerca al estilo ruso soviético. Esta región donde estamos ahora se llama Bukovina. Está escrito también allá en el palacio. Estos son lo que yo estaba hablando esta mañana. Los bares en la carretera. O sea, no tiene sentido. Imagínese usted aquí con la nieve, bajo 20 grados en invierno, estando aquí afuera tomando un café. Me parece medio burrida como ciudad. No es muy histórica. No hay como un centro histórico antiguo como Brasov o como Sighisoara. Oh, increíble. Increíble. Hay un café donde se puede entrar. Ah, pero no hay para sentarse adentro. Solo se toma estando en pie. ¿Café? Sí, café. ¿Es posible sentarse adentro? Sí. Él también me dice que no se puede sentarse adentro. Solo se puede estar en pie. Y es muy pequeño adentro. Por fin encontré un café donde puedo sentarme. Por fin. Para no estar en la ciudad. Está afuera de la ciudad. Como en el camino para salir de la ciudad. Este, en rumano, se llama Gogoshi. Bueno, también en húngaro. Gogoshi. Está relleno de chocolate. Vamos a probarlo. Muy rico. No es chocolate. Es chocolate como Nutella. Como que sabe un poco a nuez. Después de muchísimos kilómetros con la bicicleta hice como 30 kilómetros. Sin ver nada. Solo carretera, carretera, con carro, 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 carros y camiones. Llegué a este lugar donde hay esta iglesia. Que está toda como adentro de un espacio encerrado. Y hay jardines muy bien entretenidos. Así que yo pensaba que había un monasterio aquí. o por lo menos algunos padres que vivían aquí. Porque yo me pregunto también dónde viven los padres. Porque aquí hay varios pueblos pero casi no veo iglesias con padres que viven ahí. Y aquí hay esta casa aquí. Y lo que hice es, me fui ahí para ver si había alguien. Aquí está escrito, central, misionaria, santo el apóstol Pietro. Y aquí hay la puerta. Y milagrosamente está abierta. O sea que se puede entrar. Vamos a ver si hay alguien. Pero yo dudo porque no veo carros afuera. Pero todo está abierto aquí. Esta cocina. Quién sabe. Mejor me quedo aquí. Además, aquí adentro no hace frío. Porque donde estaba ayer, durmiendo en las mesas, hacía frío en la noche. Pero aquí parece bastante buena la temperatura. Y limpio. Vamos a ver si llega alguien. Le hablo. Ahora empieza también a llover. No sé. Yo me quedaría aquí. No hay nadie pero puedo estar aquí. O sea, porque complicarme la vida. Ya son las seis casi. Dentro de una hora ya está oscuro. Pero es bien raro porque está todo bien entretenido. El jardín, mira, todo perfectito. O sea, parece casi estar en Suiza. O sea, da la impresión como de un lugar donde hay personas que cuidan todos los días. Que está todo bonito. Todo limpio. No sé. Tal vez se olvidaron de instalar la puerta. Qué raro. Pero mejor para mí. Bueno, ya traje la bicicleta adentro. Así que todo está adentro. Porque ya está empezando a llover un poquito. Así que, además, por la noche mejor. Porque no confío en dejar la bicicleta afuera. Hoy fue un día un poco tranquilo. No pasó nada de particular. Pero ahora estoy a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y mañana creo que voy también. No soy seguro, pero creo que voy a sacar la frontera a ver cómo es. Pero la verdad me asusta el hecho que en esta región, o sea, la región oriental de Romania, solamente hay iglesias ortodoxas y no hay católicos, evangélicos. Así que será muy difícil encontrar hospedajes todos los días así. Eso me asusta un poquito, la verdad. Al mismo tiempo, confío que algo bueno va a pasar. Y eso es lo importante, el estado mental. Pensar positivo es importante. Pienso que para hoy es todo. Lo voy a saludar, entonces. Tengo algo para comer aquí conmigo, así que no hay problema. Tengo un poco de fruta y verdura. Y aquí puedo dormir con mi saco de dormir encima de la mesa. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Chao.